¡Suscríbete! 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 Están corto el tiempo Cuando te encuentro cerca Cuando te encuentro cerca Cuando te encuentro cerca Cuando te encuentro cerca ¿Qué pasa si me entiendas? ¿Qué pasa si me entiendas? Cuando te encuentro cerca Cuando te encuentro cerca ¿Qué pasa si me entiendas? ¿Qué pasa si me entiendas? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.